Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que es lo que mi bebé en el mes se ve Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Damos mil grados paringue Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Dica, ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fuga, si te eres estelar Comerte toda Fumaremos los dos marivano En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Te está mañando que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera más, mami, más Desafáñate, lo calvo y empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el jolipe Y el yam es el remix Y cel dice bravísimo Muchísimas gracias Mietecita, que bueno que te gustó Y pone una llamita bien cool Y un pajarito musical Además de un bocinón de luxe Pajarito musical Y cantó bien bonito la bebé Y hasta abajo, viste Muchas gracias Dice Cristinita de Anevi Épale Mientras yo bailaba Épale, dice Mira Y que figuritas tan bonitas Este que puso Puso un letrerito Y cel que dice Comparte 20 likes gratis Y a este fan Ay, muchas gracias Y es que bonita propaganda Y luego puso un bocinón de luxe Un pajarito musical Un conito de fiesta Y una yamita cool Gracias, gracias a todos Ay, y cel Gracias por esos likes Gracias por esos likes ¡Gracias!